Señoras, señores, ahora sí, estamos ya con el sexto lugar, conjunto Tinkus, señor de Macharata en concurso. 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 Y aquí está el saludo de cada uno de los integrantes del conjunto Tinkus, señor de Macharata. Aquí está la niñez y los jóvenes, profesionales, rindiendo su homenaje a la Santísima Virgen de la Candelaria, Patrona de Puro. ¡Vamos! 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 ¿Por qué se lo mandó? 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 ¿Por qué se lo mandó?